¿Primero a quién? Acá primero. Escúcheme, escúcheme. A mí me hicieron realizar. Déjame poner la camisa. Escúcheme, que es donde sea, en cualquier parte del cuerpo. Ustedes aceptaron al principio. Ustedes al principio aceptaron. Caliente, caliente, caliente. Cuidado con la pierna, cuidado con la rodilla. Ya estoy caliente. ¿Quién no se va a calentar con tremendas mujeres? Perdón, en realidad. Primero con ella, porque ella me hizo zapatear mal. El primer besito, miren. Mira, cuidado. No, pero que vea la cámara. A ver, vamos a ver. Huesito. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué sintió? Me hizo el Instagram. Falta otra vez. ¿Qué? Ahí mismo, no creo ya. Cuidado con todos. Escúcheme, escúcheme. Espere, espere, espere. Tiene todo ahí, besando ahí atrás. No creo, portes en serio. A ver, vamos a ir por acá atrás. Vamos de nuevo. ¿Cómo tiene eso? A ver. Usted tiene que darse estática, estática. Que no se puede mover. A ver. Pero si le está diciendo usted que le de la vuelta, entonces, ¿quién te entiende? Cuatro. No creo. Cinco. No. ¿Qué? 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 Oigan, no voy a poner nada. Ya, ya. Pero, pero, debe estar en otro lado. Puede estar en otro lado, no creo. No creo, portes en serio. Pero, no creo que no le haya besado en otro lado. Y tenía el cinco, ¿no ves? Ya no avanza, pues ya no avanza. Ya no avanza en la próxima. A ver, acá. La próxima te la doy, ya tú quieres. Vamos por acá. Dice que no avanza. El primero, el primero. Mira, dice que no avanza con las dos. El primero, no te muevas. El primero. Más lo que analiza. Vamos a ver dónde ves. Déjame, por aquí. ¡Ay, mi culo! ¡Ay, su máquina! ¿Qué pasó? El primero. Me dio un boquillito por todas las manos. Mira este, mira este. Ahí no va a quedar. Mira este, mira este. Como ustedes sientan el alizamiento de ella. Mira, mira. No te muevas. No mire. ¡Ay! ¡Qué hice! ¡Nadie vio de hacer eso tú! ¡Pis un boquillita! No me vean. No te puedes mover. No me miren. Miren. Tú es más monstruoso. Pero es que hay muchas zapadas. Venga, pero en otro lado. ¿Cuántos van? Tres. Faltan dos. ¿Cuántos faltan? Dos. No, ahí no. No creo. Ya me está haciendo quedar mal. Me está haciendo quedar mal. Me está haciendo quedar mal. No, ahí no. Es que no. Es que no. Es mucho. No, no, no. Es mucho. Cuatro. ¿Qué? ¿En dónde le besó? En la mano. No creo, ñaño. El quinto. Me hace quedar mal. No, no le veía el sol. No le veía el sol. ¿Me hace quedar? No le veía el sol. Es así, la mano. Es así, la mano. Es así. Es así, la mano. Es así. Es aquí, la mano. No, no. De verdad que... Me tiene decepcionado, ñaño. Me tiene decepcionado. ¿Para qué? No, ¿por qué? Pero mire. ¿Tiene dónde? ¿Sabes? Ve a ver. Oye, pero es que... Mire. Y nada. En la playa. En la playa. En la playa. En la playa. El último beso. Es que en la playa. Claro, ñaño. Es que en la playa, ¿sabes qué? A ver. Oye, está bonito su color azul, ¿no? No se puede reír. No se puede mover. Es que no muestra. Ah, anda así. Es que tiene que poner pronto. Los chicos, arriba. Esa se usa en mis cauchillos. Falta el quinto. Ahí va, va el quinto. No se puede mover. Cierra los ojos. Esto no se ría, pues. Le infirma, le pone nerviosa. Sí, me pone nerviosa. Yo te pone nerviosa. O sea, me pongo en la gafa. Ya, perdón. Me parece que mi mirada son las... ¿Ah? Me parece que mi mirada son las... ¿Ya? Por delante o por detrás. ¿Cómo te gusta? Por delante o por detrás. Por delante. Por delante. ¿A ti cómo te gusta? Por delante o por detrás. Por delante. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Los besos. Claro. ¿Dónde más se ve ahora? Los besos. Las mentes que ponemos. Las mentes. Así son todas. Ay, señora. A ver. Finiquitemos con ella. ¿Tú qué dices? Usted está lento. Está quedado. No ha aprendido lo que yo le enseñé. ¡Ah! ¿Eh? Es que mire. Es que... Es que... Mira lo que te está diciendo. Yo no sé. A ver, el quinto. A ver. ¿Me la confirma, Guambrito? Ya. Ahora. Usted es el que haga. Usted tiene que haber el último beso. Donde sea. Donde sea. ¿Y si le damos se puede hacer cargo a Willy? Que le hagan el último beso. No, le toca a usted. No, no, no. No, no. No, no. No, no. A donde sea. A donde sea. Ellas aceptaron donde sea. ¿Y tú sí te hagan el beso donde sea? No, aceptaron. Ya aceptaron. No, no. No, no. No podías hacerlo por aquí. Así. ¿En cualquier piquito? Donde sea. Bueno. No, de cualquier de una, ¿no? Sí, rápido. A lo rápido. Ya. ¿Y cómo es su frase entonces? ¡Uuuu! ¡Nos vemos, nos vemos, nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡La mascarina, la mascarina, la mascarina! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya me voy a perder! Ya, oye, mira. Me había decidido. Me había decidido darle un beso. Cuidado, huele el carro, mire. Me había decidido darle un beso en la boca. Pero, con ese tornudo, esperemos 5 segundos. Bueno. Chao, señores. El último beso. ¡No se muevan! ¡Ay! Me lo arrancó nada. A mí yo lo arranché. No se mueven a mí. ¡Ey! Un beso. ¡Suscríbete!